Qué bueno que te perdonó. Oye, tengo una noticia. ¿Música de noticia? Música... Música de... de... noticia... Internacional policial. Internacional policial densa. ¿Densa? Espera, te voy a buscar. Busca. Música de noticia... Aquí encontré una. A ver. Perfecta. Justo la que quería. Perfecta. Qué buena la musicatización de nuestro programa. Querido, ven a ver te compro muchas librerías. No, estamos otro corte, otro corte. La noticia dice así. No puede ser. Hasta el fin. ¿Por qué hablaba así? Porque así hablaba él, ¿no? Así decía en su... en su canción, ¿no? No puede ser. ¿O no? Sí. ¿Lo estoy imitando bien o no? Sí, lo estoy imitando bien. ¿Era así? No puede ser. Hasta el fin. Confirman. Cinco años de cárcel para Delfín Quispe. No. Por corrupción rásil. Lo que faltaba. Delfín engañando. La Corte de Justicia de Chimborazo ratificó la condena de cinco años de cárcel contra el alcalde de Huamote, Delfín Quispe. Por tráfico de influencias. Esta confirmación llega para la condena que había sido anunciada el pasado 18 de noviembre de 2021, cuando Quispe fue sentenciado a cinco años de cárcel en compañía de otros dos funcionarios del municipio. Así que, según relató un diario, la investigación señaló que los elementos recabados demuestran que existió sobreprecio en la compra de insumos sanitarios, lo que fue revisado en el portal de compras. Así que, Delfín Quispe a la cárcel. Oh, no puede ser. O sea, que él compró insumos sanitarios y lo revendió, algo así, Glumari. No, en el fondo, él estaba, él era parte del municipio. Ya. Hizo una compra, por ejemplo, de insumos y agrandó el valor, ¿cachai? Entonces, se quedó con platita por debajo. No. Que, lamentablemente, es algo que varios políticos... O sea, que estafó a su pueblo, por favor. Estafó a su pueblo. Estafó a su pueblo. Un estafador, finalmente, ¿cierto? Sé que podríamos hablar de la estafa, Glumari. Oye, ¿sabés qué? ¿Te han estafado alguna vez la vida? A mí sí, Racer. ¿En serio? Yo una vez caí en una de las estafas más, tontas que pude haber caído. En la que era... La del Pepito. No, pues, la del 2 por 500 y eran 12.500. No, la de las plumillas. La de las plumillas, amigo, yo caí. Y no salió el tío Emilio a defenderte, ¿viste? No, me la hicieron, me la hicieron. Me la hicieron. Y pa' peor, pa' más remates, después choqué. ¿Cómo? Te juro. Y se rompieron las plumillas. No, porque el loco me estafó. Yo iba a la universidad y me estafó. Y como dijo, 2 por 500, yo dije ya, 2 por 500, barato. Barato. Me hizo subirme hasta la vereda, loco, y todo. Espera, te pregunto. ¿En ese tiempo, los 500 pesos eran billetes? Porque ahí ya demuestra la edad que tenía Glumari. No, eran monedas. Eran monedas. Y cacha que mi mamá me retó después, sí, porque me dijo, vos soy, ayer salió el reportaje y no lo viste, y vos caí hasta cualquier hora hoy día. ¿Cómo podéis ser? Y yo más encima después choqué. Porque me tuve que arrancar, amigo, porque el loco se puso... Violento. Se puso agresivo, y me empezó a decir, ya, vamos al cajero, vamos al cajero. Y yo, yo en verdad no tenía 12.500, ¿cachai? Y yo, a los Chumager, me arranqué, me arranqué. Y iba tan indignado, amigo, iba pensando, este maldito, iba pensando en devolverme, a atropellarlo. Pero, ¿cómo va a atropellar a una persona? No, no a atropellarlo, pero iba pensando en devolverme a pegarle, no sé, a encararlo. Pero, barato, y si me dio un metro veinte. Igual, pues, igual yo iba, y como venía así, cachai, iba pensando en la cuestión, de repente, pano, chocó un taxi por atrás. Pero todo pasa por y para algo. Diosito me protegió, porque tal vez si yo me hubiera devuelto, ¿qué hubiera pasado? Pregunta a nuestros malportados. ¿Alguna vez lo han estafado? Oye, Russell. 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. ¿Y a ti, Russell, te han estafado alguna vez? No, me estafaron, me lo han liberado a mí. Cuéntame. No, compré una licencia de conducir y me estafaron. ¡No, Rajal! No, es mentira, es mentira. Es muy ilegal. Es mentira. No digáis eso, mira que los Paco escuchan, Carolina. Sí, sí lo sé. Así que cuidado, cuidado. Así que cuidado, cuidado. Porque mi licencia es legal. No, así es probable, es probable. Te van a parar, Ignacio. Vamos, soy la de Ana, ven y te van a parar. Señor, licencia de conducir. Están mentira. Ya. ¿Ya han estafado, malportado, malportada alguna vez? Cuéntanos tu experiencia, a ver. Aló. Bueno, cabrón, lindos, ¿cómo están? Espero que vayan. A mí me estafaron con la estupidez más estupida de la estupidez. Yo andaba en ese momento, en ese tiempo, súper desesperado, tratando de encontrar licencia para conducir. ¡Vite! Y deposite antes, llegué a la municipalidad y pregunté por el WON y nunca trabajó ahí, puta que rabia, pero de inocente y desesperado, no. ¿Sabes qué? No, yo lo tiré como broma a Blumari. Pero hay mucha gente que le ha pasado. Pero a un amigo le pasó, lo fue que no podía hacer una denuncia, vos si estáis cometiendo un delito. Sí, claro, estáis haciendo algo ilegal más encima. ¡Uh! Aló. Le pedí una tarjeta, una niña la pega para que me compre una entrada y obviamente yo le transferí la plata. ¿Ya? Y resulta que la niña nunca me entregó la entrada. Así que perdí con esa plata, me estaba en el doctor, era caliente de plata, pero bueno, como dice la baria, uno lo protegen y después esa niña es para pedir pega al lugar donde yo trabajaba y me preguntaron si ya la conocía y dije que sí y conté la historia de lo que había pasado y ya la niña no era. ¡Listo! ¿Viste? Justicia divina, bebé. No. La justicia es divina. Y eso que eran amigas. Cuando uno está bendecida, ¿verdad? Y después fue al estadio a comprar bebidas y entró el puro peo. Ya, déjate. Bueno, cabrón, a mí también me va a hacer la licencia. ¡Mira cómo van saliendo! Oye, sí, yo sé que hay varios. La ilegalidad. A ver. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Yo una vez me estafé una mina porque tenía que comprar una amarilla para el auto y no la encontraba por ningún lado. Y la mina me mandó fotos y todo y yo soy reconfiado, ¿cachai? Y le posteé como 18 lucas y nunca la mandó y me bloqueó por Facebook y todo. Se escuchaba pésimo, pero cachamos que lo estafaron con una manilla del auto. Sí, es que Mario, ahora pensándolo bien, una vez me estafaron, pero yo también pequé de menso. A ver, ¿qué te pasó? Porque estaban recién las entradas ya más digitales de concierto. Yo había comprado unas entradas para un concierto y a último momento no pude ir. Y las vendí por Facebook. Y como eran digitales, no me iba a juntar con él. A entregársela. Entonces me dijo, amigo, te voy a transferir al tiro por mientras reenvíame la entrada. Se la enviego. Y nunca más apareció el amigo. Me estafó con la plata de las dos entradas. Sí serás. Sí serás, por Razzle. Sí serás. Vamos a otro en WhatsApp. Vamos al WhatsApp, a ver. Aló, ¿lo han estafado alguna vez, amigo o amiga? Cuéntenos su experiencia porque aquí también compartiendo estas experiencias nos ayudamos a no caer en las mismas estafas. A mí también me jodieron en 10 de julio. Ya. Cambiando la homocinética porque sonaba el auto y a las finales no era nada de eso. Así que perdí 110 lucas y me jodieron. Con el tema de la mecánica es re fácil que te estafen porque uno no sabe, po. Claro. Por eso siempre hay que tener algún amigo o alguna amiga que cache para que note, para que note, ah, para que note. Oye, cabrón. A mí me intentaron robar. Bueno, me la robaron, pero después me la estuvieron que devolver. Me la robaron al controlador, DDJ-SX, el MacBook, toda la maleta con cable, un proyector, el telón, toda la web. Toda la cosa, amigo. Afortunadamente los amigos DJ me ayudaron. Ay, qué bueno. Logró recuperarlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tuvo suerte, sí. A nosotros con mi hija nos estafaron. Pedimos sushi a domicilio. Y nunca llegó. Lo peor de todo no fue la plata. Fueron las ganas de comer sushi. Ay, qué bebé.